Girona y Leganés se batían en duelo antes, minuto de silencio en memoria de Sergi Murga. Futbolista del Girona que había fallecido hacía poco. Aquí llegaría el gol de Santi Bueno en el minuto 10, un gol que sería invalidado por fuera de juego. Muy justito, prácticamente milimétrico tras revisarlo en el VAR. El balón entre líneas al interior del área, el uno contra uno de Javi Hernández. Y falló, no solventó bien ante Juan Carlos. La pared trenzadita al interior del área y solventó Kevin Boa, minuto 75 ponía el 0 a 1 el suizo. Tras esa buena pared con Javi Eraso. Rallazo al primer palo, prácticamente imparable. Otro uno contra uno en este caso de Eraso, la sacó Juan Carlos. Tuvo el jugador Navarro la posibilidad de marcar el 0 a 2. Y en esta acción, el error de Juan Carlos Martín al entregar el balón a Samus Aiz. Lo aprovechó Kevin Boa para marcar su doblete. Y el 0 a 2 en el minuto 93 para sentenciar el encuentro. No se entendieron ahí Juan Carlos y Samus Aiz en la que era prácticamente la última acción del partido. En todo caso, segunda victoria consecutiva del club deportivo Leganes ante el Giona Fútbol Club en Montilipi.